Buenas a todos, soy Punto Racing, vamos a comentar la semifinal B del Campeonato Español 8GT y bueno, la comentaré yo solo, pero así de esta manera la gente no se pierde en lo que es la carrera y tal y bueno, quizás es una cosa que atraiga un poquito más y bueno, conocemos un poco más a la gente, los nombres, cuál está el piloto y en fin, yo creo que es un aporte más entonces, salida, salida tipo Le Mans, coche número 1 era Alexi Rodríguez, el otro canario coche número 2, Borja Gutarra, el otro catalán vemos la salida, la verdad que esta salida fue bastante limpia, no hubo ningún toque Jesús Rico salió desde Boxer porque tuvo algún problema y bueno, salida muy limpia, pues Alexi es primera posición, Borja es segundo, Toni Fornedi es tercero y Alexis tiene un pequeño fallo, Borja se cuela y me parece que es, no, Borja Gutarra tiene un Serpent, va con Serpent, Alexis, si no me equivoco, va con Serpent también, dos Serpents en primera posición en tercera posición, Toni Fornedi con Mugel y cuarto, Joseba con X-Ray, le sigue Moraga con Mugel y ahora le pasa el piloto número 6, que es Jordi Roca, que va con el otro catalán también, que va con X-Ray este es Joseba, de Zaragoza me parece que ahora mismo Joseba está en tercera posición, Borja Gutarra primero este es Alexis, que tuvo que hacer un pequeño fallo y ahí veíamos detrás a Toni Fornedi y Joseba, que se empezaba, Toni Fornedi adelantaba a Joseba Toni Fornedi es un piloto que es muy incisivo, ya lo veréis durante la carrera de esos pilotos que no te gusta encontrarte en pista te mete, te mete el coche, no se corta un pelo tenemos a Rico, que lo doblan, primera vuelta, Toni Fornedi, el cabeza este grupo, peleando por la tercera posición Alexis, cuarto y Joseba, quinto en esta semifinal entraban los cinco primeros son los que se metían en la final la verdad que estos pilotos, tanto Borja, como Alexis, Joseba, Toni Fornedi, son pilotos bastante rápidos hay un toque de Toni, que, bueno, no se espera, Joseba ahí ataca, hay un pequeño ritirraje se lía un poquito la brasa en este momento Borja primero, segundo el coche número uno de Alexis, y tercero el coche número tres de Toni Fornedi la verdad que la lucha esta que están teniendo entre estos tres pilotos entre segunda y cuarta posición está favoreciendo a Borja que tiene más ritmo pero bueno, está consiguiendo bastante ventaja con respecto al resto, ahí están que siguen en su en su pique su pique personal mucha lucha ahí por esa segunda posición toque de Toni y Alexis a ver si sale bien a ver si sale bien Toni se le vuelve a acercar y no tardará en meterle el coche seguramente pequeño fallo de Joseba que se estaba alejando Toni ya le ha metido al coche a Alexis que me parecía que tenía un problema y otra vez pegado a Joseba ya aprovecho si te gusta el vídeo le dais un like y suscribís y si os gusta este formato también me lo comentáis un poquito a ver si os gusta que esté así comentada y bueno, darle un toque un toque más para que la gente se entere un poquito de que va el tema ahí tenemos este el ah, este es Jordi Roca perdón que se había vuelto a enganchar debido a los Ricky Rappers que habían tenido estos pilotos pues lógicamente los de atrás también también habían sido beneficiados Toni que se lía ahí un poco golpe a Jordi Roca el menudo interior que le ha hecho Toni a Jordi y por ahí vemos a Moraga también piloto catalán con Mugen que de momento está peleando por la quinta y por la quinta posición para meterse la pieza Borja que ya está alcanzando al grupo con 15 vueltas ya sin problemas ritmo muy alto Borja repostada a los 6 minutos y medio supongo que debe ser de carrera más o menos el repostaje está su padre y Sergio Alonso el generado de Pepeña ahí tenemos a Jesús Rico con su nueva carrocería de Van Ems que si no recuerdo mal creo que se lo ha pintado en en juguetería Azuba y en Sarbañola de Valles Joseba pasando a Moraga que debe estar doblado ya Moraga a Voxer Bueno no, no estaría doblado seguramente Joseba ha entrado a repostar Moraga aprovechado para pasar y ahora entra a Moraga ahora mismo no sé dónde está Toni ahí está detrás pero las posiciones ahora mismo son Borja Butarra primero Joseba segundo y Toni Forner tercero seguido de Alexis cuarto que salía con el número uno en la ciudad final que uno de los motivos por los que quizá Borja no había salido primero porque son los pilotos más rápidos creo que me comentaron porque los como están obligados a repostar a los siete minutos en su coche no había manera que llegara y lógicamente hay pilotos que sus motores si le llegaban y por seguida mejor es la cicatriz Toni se ha acercado muchísimo a Joseba 2 minutos para la final eso es pelar por segunda posición vuelve 7 por favor vuelve 7 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 Entro un poquito por el lado, están buscando el hueco. Y bueno, comentar también que es la primera vez que los GT, los antiguos Rally Vents, que habían venido al antiguo circuito de Almutsapens. Esta es la primera vez que corremos casi todos los pilotos con GTA en este nuevo trazado de Almutsapens. Con el circuito reformado y ahora es un circuito espectacular. Bueno, de hecho es de los mejores que hay en España. Todo el mundo ha encantado del circuito y la verdad es que muy bien. Y la organización también. La verdad es que todo a la altura. Ayuda Joseba y pasa todo. Joseba estaba ahí patinado, eh. Torniforme en segunda posición. Y otra vez os recuerdo que os suscribáis. Y que le deis like y lo comentéis y mucho apoyo y cariño. Bueno, aquí vamos a pasar ya a Alexis tercero. No, perdón. Alexis cuarto. Dentro de la zona para clasificarse. Y Borja Butarra que se está acercando ya a su perseguidor. Son 20 minutos desde el final. Llevamos 10. 10 y medio. Más o menos. Vemos a la morada. Morada y... Jordi rota. Joder. Me siento no acuerdo de nombre. Pues... No sé si están en la misma vuelta. Creo que sí. Que están en la misma vuelta la noche. Ahora, si se ve un poco el cartelito ese. Nos necesitamos 6. 8 y número 6. Y 8 y número 5. Sí, en la misma vuelta. Aquí están peleando por meterse quinta y sexta posición. De momento, en esta posición, Morada está en relación. Bueno, os hablaría un poquito también de motorizaciones, pero realmente no sé qué motor estoy usando. No sé que, por ejemplo, Borja Butarra juraría que usa un mito. Pero... Creo que Tony Forné está con OS. Y del resto de pilotos la verdad es que no lo sé. No sé qué motor de sexta posición. Vaya Morada. Uff... Que se puede. Morada, sexto. Jordi rota, quinto. Ahí aún no se ve el cambio. Pues no han pasado probablemente. Eh... Ah, no. Cuarto y quinto. Cuarto y quinto. Cuarto y quinto. Bueno. Tony Forné no sé qué le pasa. Que de repente desaparece y se queda de los últimos. Debió tener algún problema. No sé cuál. Realmente. No creo ni ya. Pero ya no está. Pero ya no está. Ahora mismo creo que no está apista. Y es lo que le hace caer posiciones. En horas. Queedme informar que es el coche número 3. Ahora a ver si nos fijamos. En dónde está. En la... en el panel. Luminoso. Vale. Ponada. Bueno, se ha quedado parado, Giorgio Roca. Vamos abajo, a su ritmo, 100 rivales. Aquí, número 3, Respond y Forné ya se ha quedado atrás y Rico ya iba bastante atrás, con lo cual Jordi Roca de momento no ha perdido la posibilidad de estar dentro de la final. Se va en quinta posición. Joseba sigue la misma vuelta que Borja. Yo creo Joseba sigue la 37, acaba de pasar Borja y Joseba está en la vuelta 36 pero van a entrar a la 47. Alexis, Piroto Canario, 35. Creo que esta primera jerarquía viene a competir a la península en España. 15 minutos de carrera, un poquito más. Faltan unos 4 minutos para acabar. Borja que se mantiene líder sin problemas. Y ahí tenemos a Joseba, que creo que esta distancia que tiene ahora mismo es por tema repostaje. Y si no es así, bueno, están luchando por primera y segunda posición, aunque no creo que... Yo creo que hay temas de repostaje que se tienen que recolocar los coches. En el momento de erupto, la veces la escena se nicha porque se van a perder en la parte de este desvirtazo. No, 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 no creo que voy a perder, pero hizo eso. Pero, bueno, no creo que hay muchas veces. Pero es que hay muchas veces que se van a perder. Aquí hay muchas veces que se van a perder los coches, y no es como que se van a perder. Se van a perder. Cuando se van a perder. Esto es lo que se va a perder. Esto es lo que se va a perder. No se va a perder. Se va a perder y... Bueno, no se va a perder. No me acaban de perder la vida, queman de menos va a perder esto. ¿Y si pudo es por la hora de la pista? ¿Y si? Dijo problemas, seguramente el motor, para no variar. Sí, torne y partner. Un uniforme en boxers, un poco, se envía un poquito. Pasa mucho eso, cuando te sueltan así y quieres salir rápido, te enganchan a una rueda o drama y se te gira el coche. Uy, lleva ahí una mega reparación de alerón con bridas o algo, ¿no? Parece. Está morado, ya tiene la seguridad en la quinta posición. Vaya, la cuarta posición, perdón. ¿Ves? Ahora no tiene delante Borja. Esa es la diferencia hasta de repostar, que seguramente Borja tenía que entrar a repostar y ahora es cuando se han separado. Y Borja mantiene, yo creo que es medio circuito, si no más, de diferencia con Joseba. El coche número 6 de Jordi Roja. Jordi Roja, pues que también, que pese al problemilla que había tenido, gracias a los problemas de Rico y de Tony, pues se ha logrado mantener la quinta posición. Borja, que vuelve a alcanzar a Alexis. пойд şekilde en la dilación de Leyura. Bueno, voy a iniciar a llevar a la que va dando a eso, que aSpacea. Holda a instruirlo a la levantar, que va a skulle ya presente? También se ha alegró a la cierta 힘. Tal vez reserva a la plantahydra. Y si está Legislает, así. Ahora, vamos a meter la hoja de todo con languản Media o de la�면ación. No es, esto ya no tiene contacto potencial de abordaje. Listo, tiene que estar haciendo acá. Es lo que pasa, que mientras estoy grabando esto yo no escucho el audio. A lo mejor lo están diciendo por media tonía aquí en el momento. Pero bueno, un momento. Como prueba de vídeo... Mira, pues trae los problemas. Como prueba de vídeo yo creo que está bien. Sí, en la tercera final. Coches a boxes. Primera posición, Borja Butarra. Con 51 vueltas. Joseba con 51. Alexis con 50. José Antonio Morán con 50. Jorge Rocha con 48. Son los clasificados que ganan al fin.